Hola mi gente linda, mi gente bella, como siempre compartiendo pequeñas recetas de cocina. Hoy voy a hacerme estas marranitas o Juan Valerio, como ustedes le llamen. Las voy a hacer con plátano verde, rellena de chicharrón y huevo. Y las voy a acompañar con guacamole y pico de gallo. Queda súper, súper deliciosa para compartir en familia. En este caso estoy pitando unos plátanos verdes. He colocado nuevamente los plátanos a que cocinen por 10 minutos porque deseo que me queden súper blanditos. Para poder hacer una masa y poder así hacer nuestras marranitas o Juan Valerio. A mi estilo claro está y que quedan súper, súper deliciosas. No se imaginan el sabor y la textura de estas marranitas. Este plátano ya está. Vamos a sacarlo todo en un recipiente. No encontraba con qué triturar mis plátanos. Y como nosotros de por sí nada nos queda grande. Mire, lo he colocado en una chuspa y lo he empezado a triturar con esta piedra. Bueno mi gente, así voy a hacer mi marranita. Ya aquí vean, el plátano lo macha, que bien, está bien. Aquí le voy a colocar esto. Chicharróncito. No se imagina cómo está. Súper crocante. Y le vamos a colocar huevito. Así. Vamos a empezar a envolver. Esta es la famosa marranita. Hay mucha gente que las baña con huevo o como sea. Y las ponen y la vuelven a fritar. No es el caso mío. Porque poco grasas consumimos. El plátano está de un sabor súper delicioso. Porque ya les dije cómo lo hice. Y les coloco el chicharrón y el huevo. Y esto queda como para chuparnos el té. Y lo voy a acompañar con pico de gallo y guacamole. Si han quedado todas nuestras marranitas. Rellenas de chicharrón, de cerdo completamente tostadito, crocante y huevo duro. Estas marranitas se acompañan con guacamole o pico de gallo. Queda súper súper delicioso. Practiquen esta receta. Compartan en familia. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau.